El extremo más austral del mundo ofrece paraísos naturales únicos, que invitan a la aventura de descubrir un país que sabe ir más allá de su naturaleza y tradiciones. Un país que además, en las últimas décadas, se ha consolidado como un ejemplo para todo el continente sudamericano, al exhibir una economía segura y estable, un alto desarrollo tecnológico y un creciente auge exportador. Chile, un país que exhibe todos estos logros en su más reconocida carta de presentación internacional, la riqueza y calidad de su producción frutícola. Cientos de variedades, más de 300.000 hectáreas de frutales y millones de toneladas exportadas anualmente, han logrado este reconocimiento. Federación de Productores de Frutas de Chile Fedefruta Chile goza de inmejorables condiciones para la actividad agrícola. Las barreras naturales como el desierto de Atacama por el norte, el océano pacífico por el oeste, los hielos australes por el sur y la cordillera de los Andes por el este, conforman una región protegida de plagas y enfermedades, lo que permite un considerable menor uso de agroquímicos. Para que esta importante ventaja comparativa sea bien aprovechada, en 1985 se creó la Federación Nacional de Productores de Frutas, Fedefruta, una entidad sin fines de lucro, cuya finalidad es representar los intereses de los fruticultores y procurar su desarrollo y formación. En la actualidad, agrupa a 22 asociaciones a lo largo del país, alcanzando un universo de 2.500 empresarios del rubro. Permanente preocupación de Fedefruta es favorecer la gestión mediante la realización de seminarios y convenciones para todos sus asociados, donde se comparten experiencias, nuevas tecnologías y se debate en torno a la industria para enfrentar los nuevos desafíos. Desde el año 2003, Fedefruta cuenta con una rueda internacional de negocios denominada Fruit Trade. Cada año son ofrecidas más de 60 millones de cajas, de las cuales el 87% corresponden a fruta fresca, 6% a hortalizas, 3% a frutos secos o deshidratados y 2% a frutos orgánicos. Sin duda, se trata de la mayor oferta de frutas y vegetales puesta a disposición de los compradores en forma directa. Una iniciativa promocionada todo el año en www.fruttrade.cl Fedefruta también fomenta la formación de comités de productores por especies, dado que permite atender en forma más directa la problemática particular de cada cultivo. Así, por ejemplo, en Fedefruta nació el Comité de Paltas, una exitosa entidad hoy conformada como Asociación Gremial Independiente, con la cual Fedefruta desarrolló campañas de promoción tanto en Chile como en el extranjero. En la actualidad, al alero de la Federación operan los comités de hortalizas, hortach, de nueces, chilenat, de arándanos y de duraznos conserveros. Fedefruta también se ha unido como socio fundador del Programa 5 al Día, una corporación sin fines de lucro fundada por diversas entidades del ámbito hortofrutícola, universidades y el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, teniendo por objetivo promocionar buenos hábitos alimentarios, prevenir enfermedades y desarrollar una vida saludable a través del Programa 5 al Día. Fedefruta, en conjunto con el sector exportador, participa activamente en las campañas de promoción de la fruta fresca, tanto en Estados Unidos como en Europa, a través de la Chilean Fresh Fruit Association, CFFA. Por medio de esta, permanentemente se desarrollan acciones de difusión, tanto a nivel de supermercados, minoristas, como también en forma masiva. Fedefruta también está presente en China. A 85 kilómetros de Beijing, se desarrolla la granja experimental y demostrativa, donde China aporta terreno y mano de obra, mientras que Fedefruta, la asesoría tecnológica para producir frutales en contraestación y abastecer con fruta fresca, al mercado asiático durante todo el año. Fedefruta cuenta con diversos instrumentos de comunicación, como la revista Fedefruta Empresa y Digital, el boletín electrónico El Fruticultor y el sitio www.fedefruta.cl, el que diariamente se actualiza con información de la industria. En el ámbito del desarrollo de las empresas del rubro, la Federación mantiene una división denominada Programa de Fomento, donde actúa como agente o operador intermediario de Corfo, patrocinando, administrando y promoviendo iniciativas para mejorar la gestión empresarial de los productores hortofrutícolas. En la actualidad, la Federación administra los proyectos de fomento, Profo, Fondos de Asistencia Técnica, FAT, Programa de Desarrollo de Proveedores, PDP, Programa de Preinversión en Eficiencia Energética, PEE, Proyectos de Preinversión en Riego, PIR, y Fomento de la Calidad, Focal. Fedefruta también se ocupa de la capacitación de los trabajadores y empresarios frutícolas. Por ello, a través de la filial Capfruta, la Federación gestiona la franquicia tributaria del 1% de las remuneraciones imponibles, para que las empresas realicen programas de capacitación de sus empleados, desde cursos de idioma, computación, gestión comercial, hasta el uso de tecnología de última generación. Fedefruta también participa activamente en la investigación, en conjunto con universidades y entidades públicas y privadas, apoyando proyectos que privilegen el desarrollo del sector hortofrutícola. Por ello, Fedefruta es miembro fundador del Consorcio de Biotecnología Frutícola Biofrutales, integrado además por los más importantes centros tecnológicos del país, universidades, viveros y otras entidades tanto públicas como privadas. Asimismo, Fedefruta forma parte de la primera incubadora de empresas del sector hortofrutícola chileno, Sabio. Aquí, los emprendedores encuentran todo el apoyo para canalizar proyectos innovativos y volverlos realidad. Así como Fedefruta actúa como ente facilitador en la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, BPA, y de Manufacturas, BPM, desde comienzos de 2005, Fedefruta ha logrado regir su accionar bajo el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2000. Esto significa que Fedefruta adquiere el compromiso del mejoramiento continuo en cada uno de los procesos en los que participa, así como también en los servicios que entrega, traduciéndose en más y mejores beneficios tanto para sus clientes como para proveedores e integrantes de la organización. Esta es nuestra razón de ser, para Chile y el mundo. Federación de Productores de Frutas de Chile, Fedefruta.